Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y como veis aquí estoy He recuperado mi LG G2 modelo D802 y esto es debido a que estoy recibiendo muchas peticiones mediante el canal de Youtube Mediante las diferentes redes sociales en las que participa AndroidSys, en la que los usuarios de este terminal Android Que todavía es un grandísimo terminal que tiene muchísima gente, que me piden que haga algún tutorial sobre como actualizarlo a Android 6.0 El motivo de no haberlo hecho hasta ahora, hoy es el día que toca hacerlo, porque he encontrado una ROM, una ROM no oficial lógicamente Ya que todo pinta que el LG G2 finalmente no va a tener actualización oficial a Android 6.0 Pues bueno, hoy es el día que toca, que he encontrado ya una ROM bastante estable, una ROM que no me ha dado ningún problema Y que funciona todo a la perfección, una ROM que he encontrado en el foro oficial de XDA y que es el del proyecto Moki Un sensacional proyecto que todo el mundo que haya probado alguna vez ROM lo conocerá y tendrá en mente Con el cual vamos a poder, como veis, actualizar nuestro LG G2 modelo internacional, el modelo D802 a Android 6.0 Vamos a irnos aquí a los ajustes, como veis está basado íntegramente en CM13 Pero mejorado con opciones personales de Moki Bien, si nos vamos a la parte de abajo y nos vamos a información del teléfono, como veis El modelo es el LG D802 y sería la versión de Android 6.0 La ROM la llevo probando yo ya 24 horas aproximadamente y la verdad es que va fenomenal Viene roteada como es de suponer y simplemente para habilitar los permisos ROM nos tenemos que ir a las opciones de desarrollo La lleva ya incluidas y simplemente desde la opción aquí administrativo, acceso administrativo Podemos darle acceso ROT a solo aplicaciones, solo ADB o solo aplicaciones y ADB Esto yo lo dejo desactivado porque este terminal es el que suelo dejar a mi crío pequeño que la verdad está la más de contento Como veis el terminal es muy fluido y bueno, que incluye de serie esta ROM Como veis está toda basada en CM13 pero mejorada increíblemente Por ejemplo, una de las cosas que CM13 suele fallar bastante es en el sonido En este LG G2 el sonido en CM13 pues la verdad es que deja mucho que desear Incluso hay que recurrir a varios mods Sin embargo, en esta ROM Android 6.0 mediante Moki va la verdad que muy bien Vamos a poner cualquier vídeo para que veáis el sonido Y ahora os explico como actualizar el LG G2 Funciona la rotación perfectamente Suena alto y claro, no tiene ningún problema de sonido No tiene ningún problema de rotación, no tiene ningún problema de desconexión de redes Wi-Fi Como pasa en CM13, lleva incluso el grabador de pantalla incorporado Y bueno, la verdad es que suena fenomenal y funciona fenomenal Funciona bien el Play Store y los juegos que he instalado funcionan todos perfectamente El explorador de archivos que alguna gente le ha dado problemas Simplemente le damos permiso, le damos aceptar Y de aquí tenemos acceso al almacenamiento interno y a gestionar todos nuestros archivos De momento no le he encontrado ningún tipo de boot, ningún tipo de reinicio Es más, el terminal va muy bien tanto en rendimiento como en consumo de batería Lasta un poquitín más que una ROM Stock, como es lógico, pero prácticamente no se nota Bien, ¿qué tenemos que hacer si queremos instalar esta ROM en nuestro LG G2 modelo internacional de 802? Bien, lo primero vais a tener que tener una ROM Lollipop oficial instalada O cualquier ROM Lollipop que sea basada en la oficial Yo tenía, creo recordar, la 30D y la tenía roteada Y con el recovery modificado TWRP a la última versión que creo recordar es la 2.8.6 Bien, simplemente teniendo eso vamos a descargar dos archivos Uno que corresponde al archivo propio de la ROM que pesa 347 MB Y el archivo a las OpenGaps o las Gaps que vosotros queráis Pero siempre que sean Android 6.0 Yo por ejemplo tengo instaladas las Pico me parece que son Que pesan 117 MB para que me instale lo básico Y después ya busco yo las aplicaciones que me interesan desde el Play Store de Google No tengo por qué instalar todas en el sistema Si nos vamos aquí a los ajustes vais a ver que la ROM es muy ligera, es muy funcional Tiene la opción de temas incluido Y si nos vamos a la opción de almacenamiento Vais a ver como yo ya tengo bastante juego para mi crío instalado y algunas cositas Y veis como tan solo tenemos 2.71 GB en uso Y de los 16 GB que tiene el G2 me quedarían unos 10.62 GB De los cuales he usado 2.71 GB Como veis aquí tenemos acceso al explorador de archivos propios de Android M Y bueno la verdad es que va genial Pues bueno lo dicho para instalar esta ROM simplemente vamos a tener que tener el terminal roteado En una versión stock o ROM stock de Android Lollipop La 30D creo recordar que yo tenía Y simplemente con el recovery modificado ¿Vale? Rock y recovery modificado Nos vamos a descargar el archivo de la ROM y el archivo de las GAP Y preferiblemente lo vamos a meter en un pincho USB para como este que tengo yo A ver si lo abro un momentito Como este que tengo yo Que es reversible Y simplemente lo vamos a meter aquí Y vamos a reiniciar en modo recovery ¿Vale? Voy a hacerlo con vosotros Me voy a ir aquí abajo Y donde pone opciones de desarrollo Voy a habilitar el reinicio avanzado Me salgo Clico el botón Y le digo Reiniciar En recovery ¿Vale? Esto vosotros no lo tendréis si tenéis la ROM stock Pero podéis descargaros remoter Para que os reinicie de manera automática En el modo recovery ¿Vale? Metemos el pincho Esperamos que reinicie Como veis Reinicia en el recovery Ahora os digo la versión La última que tenéis que tener instalada Esperamos que inicie Y como veis aquí tenemos la versión 2861 Esta es la última ¿Vale? Pues reiniciamos en recovery Como os digo Y antes de nada Nos vamos a la opción install Y desde aquí Habilitamos USB storage ¿Vale? Volvemos hacia atrás Y tendríamos que Primero Antes de instalar nada Ir a la opción WIP Si estamos flasheando Desde un USB externo Vamos a base WIP Y marcaríamos Todas las casillas Como veis aquí Si no estáis flasheando Desde un USB externo Que tenéis los archivos Copiados a la memoria interna Esta opción de internal storage No la tenéis que marcar Ya que si no Voy a leer los archivos Para flashear la ROM ¿Vale? Si tenéis el pincho Si la marcáis Y desplazáis la barrita Yo lógicamente Como ya la tengo instalada No lo voy a hacer ¿Vale? Vamos hacia atrás Una vez acabe el proceso Nos iríamos a la opción install Y nos iríamos a buscar La carpeta Donde tengamos los archivos En este caso Lo tengo yo aquí Android 6.0 Mocky Y primeramente Seleccionaríamos La propia ROM Flashearíamos Deslizando la barrita Cuando acabe el proceso Que tarda apenas 3-4 minutos Volveríamos hacia atrás Y flashearíamos Las gaps Picaríamos en las gaps Deslizaríamos la barrita Esperaríamos aproximadamente Un minuto Que es lo que tarda Un par de minutos Como mucho Lo que tarda en instalar las gaps Y cuando acabe Le tendríamos que dar A la opción We pedal big and cache Y una vez acabe Reboot system no Y simplemente con esto Esperamos a que se reinicie El terminal Que tardará entre 3-4 minutos Aproximadamente Como mucho 5 Y ya veremos Que sale una especie De cerdo Con el logo de Mocky Que la verdad es muy gracioso Simplemente con esto Ya tendremos Nuestro terminal LG G2 Modelo internacional D802 Actualizado A la última versión De Android Oficial hasta ahora Ya que Android N Es una previa Y bueno Totalmente funcional Y que la verdad Va fenomenal Vamos a reiniciar el sistema Vais a ver El logo que os digo Del cerdito Y la verdad Que esta ROM Me está dejando Asombrado Es una ROM Muy funcional Una ROM muy rápida Una ROM que respeta mucho La batería del LG G2 Y bueno Como veis aquí El cerdito de Mocky Y que incluso cuenta Con actualizaciones Vía OTA Pero no actualizaciones Completas Sino actualizaciones Implementales Que son mucho más rápidas ¿Qué significa implementales? Pues que solo Se nos va a descargar El archivo Con las nuevas Modificaciones Es decir Si la nueva Nailidge Que sale Que lanzan Esa noche Pesa 350 MB A nosotros Tan solo Se nos van a descargar Lo que corresponde A las novedades Como muchos Se nos van a descargar 10, 15, 20, 30, 40 MB Para hacer La nueva actualización Como veis Los niveles de brillo Brillo automático Todo funciona muy bien Esperamos que cargue Todo funciona muy bien Los niveles de brillo Son muy buenos Tanto el mínimo Que es muy bajito Como el máximo Los tubos funcionan perfectamente Tenemos dos páginas Y bueno La verdad es que Funciona la zona wifi Y funciona todo Incluso Tenemos opción De los ajustes Al famoso Modo Nocturno De Android N Que incluso Ya lo tenemos aquí Que sería Live Display Donde podemos Poner el modo De visualización Automático Desactivado Día noche Si yo pongo Ahora día noche Como veis Ya se me cambia el color Y podemos poner Seleccionar la temperatura Del color Según nuestros ajustes Y la calibración Del color La verdad es que Es una ROM Muy completa Una ROM Que funciona A la perfección Y una ROM Que desde aquí Android 6 Os recomiendo Desde la descripción Del vídeo Voy a dejar Enlace directo Para que entréis En el post escrito En Android 6 Donde voy a compartir Los dos archivos Necesarios Y os voy a dejar Las instrucciones Escritas Para que este proceso De instalación De actualización Android 6.0 Mediante Moki Os Os salga A la perfección Adiós Eloy Arr I U Es